El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha exigido este lunes al presidente de la Junta, Emiliano García Paje, que convoque un Consejo de Gobierno urgente para aprobar las ayudas necesarias para que los municipios de la región afectados por el temporal de la pasada semana recuperen la normalidad. Lo que yo hoy le exijo al presidente Emiliano García Paje es que haga lo mismo que han hecho sus homólogos de Andalucía y de Murcia. Y es que convoque de manera urgente un Consejo de Gobierno y que ese Consejo de Gobierno apruebe las ayudas necesarias para que se devuelva la normalidad a los vecinos de todo el sureste de Castilla-La Manchego, así como al resto de municipios afectados por Dana. Si de verdad el presidente Paje quiere dar soluciones, si de verdad el presidente Paje quiere ayudar a los vecinos que se han visto afectados por esas tremendas trombas de agua que han provocado el caos en muchos puntos de la región, lo que tiene que hacer de manera inmediata, de manera urgente, es convocar un Consejo de Gobierno extraordinario con un único punto. Que es habilitar las ayudas necesarias para devolver la normalidad a aquellas zonas afectadas por las lluvias torrenciales. Así lo ha hecho saber el presidente de los populares en la región tras presentar en el Registro General de las Cortes de Castilla-La Mancha una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno de la región a facilitar la declaración de zona catastrófica para Almanza y Caudete, así como las ayudas necesarias para que todos los municipios de la región que se han visto afectados por la gota fría recupere la normalidad cuanto antes. El líder de la oposición ha asegurado que el Partido Popular ha hecho lo que debía en el momento que debía, explicando que el pasado viernes, cuando desarrollaba su agenda en Toledo, decidió cancelar la misma y desplazarse al Mancha nada más supo de las noticias que llegaban tanto del desbordamiento del pantano de la localidad como del desgraciado fallecimiento de dos personas en Caudete. Núñez ha detallado que desde allí colaboró con los alcaldes de ambos municipios para desarrollar los trabajos de coordinación y el dispositivo que ayudó a paliar la situación. De esta forma, el líder del Partido Popular de Castilla-La Mancha ha lamentado que estuvo mal que Page tardara dos días en ir y lo hiciese por la presión del Partido Popular y está mal que Sánchez tarde cuatro días en ir. Llega tarde porque que el presidente del Gobierno se desplace a Andalucía y a Castilla-La Mancha cuatro días después de la tormenta es llegar tarde. El líder de la oposición, Pablo Casado, se desplazaba a un teniente que era la zona donde más litros de agua habían caído, creo que eran 237 litros de agua por metro cuadrado al día siguiente de producirse las riadas y el presidente del Gobierno una vez más llega tarde y llega en helicóptero. Por lo tanto, bueno, yo hasta donde sé creo que va a sobrevolar la zona, creo que va a darse un paseo por helicóptero, va a hacerse unas fotos en el pantano y yo creo que aunque llegue tarde, lo que tiene que hacer es llegar con compromisos. Lo importante es que hoy salga un compromiso económico. A continuación, ha explicado que el Partido Popular ha presentado iniciativas tanto en el Congreso como en el Senado para avanzar en las soluciones que deben llegar a las zonas afectadas. Núñez ha recordado que los gobiernos de Andalucía y Murcia ya han tomado esta decisión y han convocado un Consejo de Gobierno urgente en el que se han aprobado las ayudas que necesitan los municipios. Ante esta situación, Núñez ha pedido a Page que no escurra el bulto y eche la culpa a los demás, una actitud que, según el líder popular, es muy habitual del presidente regional. Así ha insistido en que el Gobierno de Castilla-La Mancha es el que tiene que preocuparse en atender los problemas de los vecinos, por lo que ha solicitado a Page que no haga dejade de funciones y actúe rápido para paliar la situación asumiendo su responsabilidad. Al final lo que no puede hacer un Gobierno es siempre escurrir el bulto echar la culpa a los demás. ¿Qué tiende a hacer Emiliano García Page? A ver si la Diputación, el Ayuntamiento o el Gobierno... Pero es que parece como que el Gobierno de Castilla-La Mancha no tenga obligación. El Gobierno de Castilla-La Mancha es el Gobierno de Castilla-La Mancha. Quien tiene que preocuparse por que los vecinos de Castilla-La Mancha tengan una vida normalizada y cuando tienen un problema se han atendido es el Gobierno de Castilla-La Mancha, por encima de las competencias, porque es tu Gobierno. Y si tu Gobierno hace dejade de funciones cuando hay un problema, ¿para qué queremos un Gobierno? Ha habido un problema muy serio en el sureste de Castilla-La Mancha que ha quedado anegado por las lluvias. Ayer hemos visto como muchísimos pueblos de la región, sobre todo en la provincia de Toledo, han sido arrasados por el agua. Y el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene que actuar. Y tiene que actuar como actúa un Gobierno, tomando medidas que palíen la situación. Y esto tiene que ser aprobado en un Consejo de Gobierno. Y de manera urgente debería derruirse el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, pero esta misma tarde o mañana por la mañana...